El sábado 19 de septiembre los concurrentes a las clases de yoga con la profesora Silvina Gómez realizaron un viaje recreativo a Miramar. En primera instancia las 19 alumnas de Yoga Suave y Yoga Intermedio realizaron la práctica de esta disciplina milenaria en el bosque energético. Hola, muy buenos días. Estamos acá para comentarles sobre un viaje que realizamos con las alumnas de la Escuela de Deportes en la disciplina de yoga. Yo soy la profesora Silvina Gómez y les cuento que hicimos un viaje recreativo al bosque energético de la ciudad de Miramar, un lugar que tiene un condimento especial que es un gran estado de serenidad y de tranquilidad que genera en todas las personas. Generalmente sucede que cuando las personas van al bosque energético, si tienen determinada conexión consigo mismas pueden sentir esa energía que hay en ese lugar, esa sensación de querer estar en silencio, de querer estar tranquilo. Y si no, la persona no está conectada por ahí con este tipo de cosas, simplemente ve un montón de árboles torcidos. Nosotras pudimos ver en ese lugar que hay una gran carga energética que en algunos lugares te lleva hacia un lado, o sea, como una especie de inercia que te mueve, que es una sensación rara. Y bueno, pasamos un día muy lindo, el clima nos acompañó, fue realmente un sábado hermoso. Y tuvimos la suerte de salir a caminar y por unos senderitos encontramos la salida al mar. Así que también disfrutamos de un rato de realizar unas posturas frente al mar y de estar conectados con la naturaleza, con el aire libre. Eso independientemente de que no sea una práctica habitual de yoga, una práctica en un salón, con un mat, es algo que conecta a la persona consigo misma, conecta con otro lugar de uno mismo, con algo que tiene que ver con el silencio, con observar la naturaleza, con observar el cielo, con respirar aire puro. Y eso alimenta muchísimo la parte energética de la persona, la parte de la autoestima. Fue un viaje en el que había muchas que eran compañeras del mismo grupo y del otro grupo también, entonces se mezclaban. Fue un viaje en el que no hubo ningún problema. Todas coincidimos en que desde que salimos hasta que volvimos nadie se acordó de los problemas cotidianos, de las preocupaciones, hubo como una conexión con otra cosa. Un viaje muy alegre y desde ya, por este medio quiero agradecer, por supuesto a la Subsecretaría de Deportes del municipio, que nos dio la posibilidad de ir a este lugar. A mis alumnas, por supuesto, las que fueron. Al Centro de Jubilados, que siempre nos cede su espacio para poder realizar nuestras clases ahí. Así que desde ya, muchísimas gracias. Gracias y bueno, ojalá que podamos repetirlo. Gracias. Bueno, te cuento, los días son, estamos realizando martes y viernes a las 18 horas, lunes y miércoles a las 15 horas. La clase de los martes y los jueves se fue corriendo, así que estamos como en stand-by con ese horario. Así que lunes y miércoles a las 15, martes y viernes a las 18 horas. Un grupo sumamente heterogéneo. La verdad es que como tengo un grupo de yoga suave, que es un yoga que está más bien destinado para personas que tienen algunos problemas de salud o que son gente grande, la verdad que tuve bastante gente grande, y desde la edad mía para arriba. O sea, entre los 38 años hacia arriba, bastante heterogéneo. Y te digo que la mayor tiene 87. Muy, muy, muy felices. La verdad que es un grupo muy lindo. Entonces, sí, en realidad es algo que se aprende. O sea, la concentración, cuanto más esfuerzo haces para concentrarte, peor es. O sea, es algo que se va aprendiendo, que se va realizando según el estado de ánimo de la persona y lo vamos llevando con la respiración. Vamos haciendo que la persona entre con la respiración en un estado de concentración o en un estado de relajación. Tiene mucho que ver con conseguir la calma mental. Una vez que conseguís que la cabeza se calme mediante la respiración, conseguir distintas posturas, conseguir relajarse, dormir de otra manera. Y, por supuesto, encontrar la forma de hacer que la cabeza pare esa radio interna que está todo el día dale y dale y dale con las preocupaciones y con todo ese diálogo que tenemos todo el tiempo en nuestra mente. Mirá, se necesita que... A ver, hay determinadas condiciones que tienen que darse. Por ejemplo, que el lugar esté limpio y calefaccionado. En este caso que estamos en invierno. Se puede hacer al aire libre también, pero preferentemente que no haya mucho viento. Por ejemplo, porque el viento desconcentra bastante por la respiración, porque te modifica la respiración. Pero sí, si se dan las condiciones, se puede hacer yoga en cualquier parte. Incluso hasta en la casa de uno. Lo importante es que no haya, por ejemplo, música fuerte que te puede desconcentrar o ruidos permanentes que te pueden desconcentrar. Se dan las condiciones como para que puedas relajarte. Los niños tienen la cabeza sumamente abierta para la práctica de yoga. Los niños tienen una espontaneidad que los grandes hemos perdido. Vos al niño le haces hacer, no sé, una postura y lo divierte y la intenta y la va a hacer una y otra vez hasta que le salga. Y el grande tiene muchas más limitaciones. Porque tenemos otras limitaciones mentales que ya vamos como culturalmente perdiendo. Pero sí, los niños sí, incluso ojalá algún día todos los niños puedan tener un instante en el que se puedan concentrar, digamos, y quedarse un ratito en silencio y aprender eso sería genial.